El presupuesto que para el año 2015 ha realizado el equipo de gobierno socialista y tiene un presupuesto que cumpla con la estabilidad presupuestaria y el plan de ajuste del año 2012 asciende para el año que viene en 48.288.893,65. Este es el presupuesto consolidado del ayuntamiento y sus dos organismos autónomos, la escuela, taller, industria y paisaje y el Nato Municipal de Bienestar Social. Se incrementa con respecto al año anterior en 545.206 euros. Empezando por los ingresos, los ingresos para el año que viene se aumentan por el mismo importe por 545.206, aunque es cierto que hay algunas partidas en las que bajan con respecto al año anterior y en otras suben, con lo cual igualan en muchos de los casos. Como les decía, cumple con la estabilidad presupuestaria este presupuesto y ahora les voy a relatar aquellas partidas en aquellos capítulos en los que sube o baja con respecto al año anterior. Sobre todo lo que más sube, que sube un 121 por ciento, son las inversiones. Las inversiones suben en 1.420.582,55. Esto es posible porque bajan también dos capítulos grandes, el capítulo 3, el de gasto financiero, y el capítulo 9, el de pasivo financiero, que bajan en 885.639 y en 520.207. Estos dos capítulos, hablando llanamente, son lo que el ayuntamiento gasta e invierte en los préstamos que tiene con entidades bancarias. Si lo ven, baja más de 1.200.000 euros. Gracias a esa bajada podemos aumentar las inversiones para el año que viene. Aumentan, como les decía, las inversiones en 1.420.000 euros. Aumenta también la inversión al Patronato de Bienestar Social en 100.000 euros, en previsión de que para el año que viene la crisis siga afianzándose y se necesite más más ayudas para estos colectivos sociales. Y bajan también algunas otras partidas, como que se ha conseguido que bajen para el ejercicio siguiente a través de concursos públicos, como el gasto en telefonía, las primas de seguro. Aparece también este año la aportación al convenio para la rehabilitación del Palacio Municipal en 298.791 euros. La obra, como sabrán ustedes, ya está adjudicada y se ha producido una baja en esa obra. En un principio tendríamos que aportar, según el convenio, 334.000 euros, pero al producirse una baja a la hora de la contratación, nuestra aportación baja de esos 334.000 euros, 298.000 euros. La partida de seguros de vehículos también baja en 30.000 euros. Ya el año pasado, o sea, perdón, el año pasado, este año, se hizo un concurso para el seguro de flota y produjo una disminución de 30.000 euros. El plan, hay una inversión también para materiales para obras. Como saben ustedes, ahora mismo tenemos dos programas de empleo de la Junta de Andalucía, el programa menos 30 y el mayores de 30 años, que nos ha hecho que tengamos muchísimas más plantillas en el ayuntamiento. Mucha de esta plantilla ha ido al departamento de obras, de obras y servicios. evidentemente tenemos más personal, eso nos hace que tengamos que tener más dinero para materiales, para las obras que se van a acometer durante el 2015. Esa partida sube más de 300.000 euros. Se abre también una partida para señalización turística de 20.000 euros y, como saben, ya el año pasado se hizo una partida para inversión en materia deportiva, en instalaciones deportivas, que tenía un importe de 200.000 euros. Este año no solamente mantenemos esa partida, sino que la incrementamos en 100.000 euros más. Esa partida va a estar en 300.000 euros. Esos 300.000 euros van a ir a parar a las instalaciones de Mariano de la Paz. Saben que desde que este equipo de gobierno empezó su andadura en el año 99, uno de los capítulos a los que más se ha trabajado por parte del equipo de gobierno ha sido en la adecuación y mejora de todas las instalaciones deportivas. Ahí pueden ver todas las instalaciones del Parque Deportivo de San José, cómo se ha remodelado al 100%, incluso incrementando los servicios que tenían en el año 99. Este año esa obra se ha llevado a las instalaciones de Linarejo, con la implantación del campo de césped artificial y las mejoras de estas instalaciones. Y para el año que viene, pues vamos a Mariano de la Paz para la mejora, sobre todo la pista de atletismo, que es algo que se hace muy necesario, y otras obras de mejora en estas instalaciones. En resumidas cuentas, es un presupuesto que aumenta mucho su inversión de cara al año 2015, gracias al ahorro que se ha producido en varias de las partidas, entre otras las de gasto financiero, y seguimos invirtiendo en gasto social. El presupuesto, quitando las partidas en las que le he dicho que varía, es muy parecido al del año pasado, quitando en esas mayores inversiones que ya le he dicho, o el incremento en el patronato de bienestar social. Creemos que si el año pasado contamos con el apoyo de Izquierda Unida, este año entendemos que no debe de variar su voto hacia este presupuesto, porque tal y como les digo, los grandes gastos es muy parecido al del año pasado. El gasto de personal en el capítulo 1 se incrementa, porque como saben ustedes, el gobierno de España dictaminó que pagar el 25% de la paga extra a los funcionarios, se lo quitaron hace tres años, y si no porque vienen elecciones, pues han dictaminado que se le pague el 25% y evidentemente se ha tenido que presupuestar ese 25%, que es en torno a unos 300.000 euros. Es lo que aumenta la partida de personal. Se mantiene lo mismo el plan de empleo municipal en 400.000 euros, y el plan de empleo que tiene la escuela-taller en 180.000. En total, la inversión para planes de empleo para el año que viene será de 580.000 euros, más los programas propios que nos ha dado la Junta de Andalucía. La Junta de España es una de las calles más largas de Linares, y tenía unos acerados, pues me parece que se arreglaron en los años 80. Había que cambiar el asfalto, había que remodelar el asfalto, y eso hacía que ya tenían que arreglar los acerados, porque en algunos tramos el bordillo estaba por debajo casi ya del nivel de la calle. Eso, cualquiera que se pueda pasear por esa avenida lo puede ver. Claro, evidentemente, al ser una avenida tan larga, los materiales son muy costosos a la hora de cambiar todo lo que es el pavimento, el acerado. Gran parte de ese dinero va a ir para esos materiales, y evidentemente seguiremos con la dinámica que se ha llevado hasta ahora de eliminación de barreras arquitectónicas y obras que a través de las asociaciones de vecinos, obras de mejora en los barrios. Gran parte de ese dinero